¿Qué es el contenido de internet? ¿Qué es el contenido de internet? Los contenidos que haces con el corazón generan mucha más interacción, más interés en la gente, no ven el subconsciente, el ser humano tiene como un subconsciente de sí, sí me está diciendo esto pero me está intentando vender por detrás aquello y otro. Genera más predisposición a interactuar o a felicitarte o agradecerte o exponer su punto de vista. Creo que interesa más a la persona que le está intentando explicar algo, que lo que has aprendido de la última conversación con tu abuelo, una conversación profunda sobre el partido del Barça y que él, Rilde, no, yo al menos pienso que es así, sinceramente.